¿Qué tal? Muy buenos días amigos de Ultimátum Digital, estamos de nueva cuenta con ustedes, esperemos que hayan tenido una semanita bastante alegre y ojalá y puedan acompañarnos el día de hoy con el programa que traemos para ustedes. Hoy vamos a hablar algo de una patología que se está presentando últimamente en la mayor parte de la población mexicana y es una situación en la cual tienen que ver o están involucrados los intestinos, principalmente lo que es el intestino grueso, el colon, que es una patología en la cual nos empieza a causar bastantes problemas, algunos desde muy temprana edad, otros de una edad adulta, pero al fin de cuentas genera molestias en las cuales tú te sientes bastante incómodo. Vamos a hablar ahora sobre la colitis o el síndrome de intestino irritable. Si eres una persona que tiene problemas tanto de estreñimiento como problemas de tener muchos días de diarrea o hacer muy blando o también si tienes problemas de inflamación en el abdomen, pues yo te invito a que te quedes con nosotros para que puedas ver de qué manera podemos ir corrigiendo este tipo de patología intestinal y obviamente podamos darte un apoyo y mejore tu situación de salud para que no estés con ese tipo de problemas. Entonces vamos a iniciar con nuestro programa el día de hoy. Si tienes alguna duda, algún comentario respecto al tratamiento o al tema, por favor comunícate con nosotros. Puedes escribirnos en vivo ahí a través de la página o también nos puedes mandar un WhatsApp al 961-318-5358. Es el número de su servidor Eduardo Hernández, nutriólogo, que les puede ayudar a despejar alguna duda respecto a la patología del tema que vamos a hablar el día de hoy. Y por favor, quédate conectado con nosotros. Este tema es bastante importante. ¿Por qué? Porque en la actualidad, tanto hombres como mujeres de cualquier tipo de edad presentan esta enfermedad. ¿Qué es lo que pasa? Que estamos atareados con mucho trabajo, tenemos muchas actividades, pero desgraciadamente no nos enfocamos en brindar una actividad física a nuestro cuerpo. Estamos ocupados con el trabajo, pero toda su oficina y te la pasas sentado. Gente que trabaja como choferes en el colectivo o en el taxi, de igual manera solamente se la pasan sentaditos. Eso provoca que el intestino se vuelva muy, pero muy perezoso. El problema ahora es que no solamente se vuelve perezoso y puedes tener problemas como estreñimiento, sino que también puedes empezar a tener algún detalle como mucha inflamación, como tener muchas evacuaciones blandas un día y de repente mañana te levantas con una sensación de estreñimiento. Pues déjame decirte que eso es ya una situación de colitis o síndrome de colon irritable. ¿Qué es lo que vamos a hacer en este caso? Esta enfermedad se presenta porque el intestino, vaya el intestino grueso o lo que es el colon, empieza a estar inflamado. Inflamado porque tienes ayunos prolongados, porque obviamente comes mucho picante como buen mexicano. El detalle es de que a veces no has comido nada sólido, ya estás consumiendo algún tipo de picante, consumes demasiado café. En este caso el síndrome de intestino irritable se presenta en los mexicanos por comer muchos productos irritantes, picante, productos con cafeína como el café o también refrescos embotellados. Hace que tu intestino no procese adecuadamente toda esa acidez que le estás mandando y obviamente es como que si fuera una herida. Cuando la estás le pones limón, algo así pasa con nuestro intestino. Se empieza a irritar de tal manera que llega al momento en que se inflama y obviamente ya no tiene un movimiento que se le conoce como movimiento peristáltico y de esta manera ya no trabaja adecuadamente. Déjenme aclarar algo, el intestino haga de cuenta que es como un extractor de jugo. Metes una zanahoria en el extractor, de una parte sale lo que es el jugo y en otra parte sale lo que es la fibra del producto que estuviste licuando. ¿Qué es lo que pasa? Que aquí se aprovechan dos cosas. El intestino absorbe los nutrientes que sería en este caso el jugo de zanahoria y todos los desechos se van hacia el otro extremo del intestino que es como el recipiente en donde queda toda la fibra de la zanahoria. ¿Qué es lo que pasa? Que a veces la parte en donde almacenamos todos esos residuos de todo lo que comemos en el día no tiene un movimiento adecuado para poder expulsarlo. ¿Y qué es lo que pasa? Que todo se queda alojado ahí a veces hasta por días, por meses y obviamente tú te sientes inflamado, no vas bien al baño. ¿Y qué es lo que pasa? Que ese intestino necesita un poco de movimiento. ¿De qué manera vamos a lograr que ese intestino tenga mejor movilidad? Una, yo te recomiendo que salgas a caminar por lo menos 15 minutos diario. La actividad física a lo mejor no es tanto para que bajes de peso pero por lo menos ayuda que mientras tú des los pasos el intestino empieza a agarrar un ritmo y quiera como que empezar a querer expulsar todos los desechos que tienes acumulados en el colon y obviamente vamos a provocar que puedas ir al baño y evacúes todas esas toxinas que tiene tu cuerpo. Ahora si tú no vas a hacer alguna actividad física yo te recomiendo que empieces a manejar productos a base de productos naturales vaya fibra natural. En cuestión de la alimentación yo te puedo recomendar que me utilices lo que son productos naturales, perdón este crudos. Vamos a manejar ensaladas crudas para acompañar todas tus comidas. Puedes comer ensalada de jitomate, pepino, lechuga, zanahoria rallada. La idea es que puedas consumir alguna verdura que a ti te guste pero que no esté cocida. Todo tiene que ser totalmente crudo solamente desinfectarlo bien para que esa fibra a la tu intestino trabaje adecuadamente. Ahora muchas personas lo que acostumbramos a hacer es consumir alimentos ya preparados y elaborados en restaurante o alguna cocina económica. Desgraciadamente aquí no te generan mucha ensalada. Lo que te proporcionan son verduras cocidas. Yo te recomiendo que si ya tienes un problemita de estreñimiento ahorita evita comer todo tipo de frutas o verduras cocidas. La fibra cuando está cocida sirve para retener en algún momento cuando un paciente tiene diarrea se le conoce como alimentos astringentes. Sirven para hacer más espeso el popó o la diarrea y de esa manera controlamos que tengas muchas evacuaciones. Entonces en este caso si tienes problemas con tu intestino pero uno de los factores que tienes es el estreñimiento te recomiendo consumir fibra a través de las verduras crudas o comer mucha fruta cruda o también que manejes algún sustituto de fibra que puedes manejar fibras de hecha en polvo. Hay muchas marcas en el mercado. Yo lo único que te recomiendo por si tienes algún problema también de sobrepeso que consumas alguna fibra que no tenga sabor. Trata de conseguir lo que es la linaza natural pero no compres los que tienen adheridos como piña o toronja. ¿Por qué? Porque si estás consumiendo fibra pero también me estás consumiendo un producto con azúcar que va a provocar que tú puedas tener algún tipo de acumulación de grasa por el exceso de dulce que estás consumiendo. Entonces el síndrome de intestino irritable puede presentar uno de los factores es el estreñimiento. Entonces vamos a evitar comer frutas cocidas o frutas o verduras crudas. Métele mucha agua también es importante que trates de consumir por lo menos dos o tres litros diarios de agua para que de esa manera se mantenga hidratado el intestino. Ahora otro de los factores que puede generar el síndrome de intestino irritable es el tener mucha presencia de diarrea. ¿Qué es lo que vas a hacer en este caso? O sea aquí puedes hacer muy blando. Yo te recomiendo también estar consumiendo cuando tengas mucho muy flojo el estómago que consumas productos naturales de igual manera pero ahora sí yo te los recomiendo cocidos. Trata de llevarte al trabajo o no sea una manzana hervida, pera o plátano hervido y de esa manera vas a notar que las heces van a empezar a agarrar una consistencia completamente diferente, es más espesa y vas a evitarte de tanto ir al baño porque es incómodo tener diarrea. Estar llegando cada rato al baño pues ya ya este puede llegar hasta también lastimar lo que es el recto entonces hay que evitar esa situación de estar yendo constantemente al baño y empieza a consumir tus frutas cocidas y también todas tus verduras con las que vas a acompañar tu alimentación, tus carnes, trata de que también sean cocidas. ¿Para qué? Para que agarre una consistencia diferente el popó. En este caso también recomiendo mucho lo que es estar manejando líquidos, porque como estás constantemente yendo al baño a defecar por las diarreas es importante que evitemos una deshidratación o también el que se te pueda bajar un poco la presión arterial por la falta de líquidos a la hora de estar evacuando con las diarreas. Ahora otra situación que también se presenta con el síndrome de intestino irritable es la presencia de mucha inflamación en el estómago, todo el tiempo te la pasas inflamado, sientes que la ropa ya no te queda, te sientes incómodo o hay personas que se levantan con el abdomen plano y a partir de las 12 o 2 de la tarde empiezan a sentir o a sentir que a ver que el abdomen está un poco más inflamado. Aquí yo te recomiendo que trates de manejar tres comidas. Las tres comidas son importantes. ¿Por qué? Porque estamos viendo la manera de que tu intestino no quede vacío por mucho tiempo. Pasa que como el intestino o el cuerpo humano es muy inteligente empieza a ver la manera de adaptarse a ciertos horarios de comida. Si tú comías a las 2 de la tarde y no comiste a las 12 ese día, tu cuerpo ya quedó programado para recibir alimento en esa hora. Ahora, si tú no consumes ningún tipo de alimento a las 2 de la tarde como estás acostumbrado, resulta que tu cuerpo va a segregar ácidos en el estómago provocando que como está vacío empiece a generar gases y es donde tú te sientes inflamado. Entonces, una de las recomendaciones que te puedo manejar es que me utilices tres comidas en el día. Desayuno, tratar de manejar horarios. Yo recomiendo mucho que desayunen más o menos a las 8 de la mañana, que la comida sea a las 2 o 3 de la tarde y la cena entre 7 y 8 de la noche. Tratar esos horarios adecuados para ti y que nunca falte obviamente la verdura, la carne bien cocida. Y otra cosa importante, trata de manejar muchos líquidos calientes. En este caso, cuando te sientes muy inflamado del estómago, te recomiendo consumir lo que son productos como el té de manzanilla, té de hierbabuena, que son tés o bebidas que ayudan a relajar el intestino y de esa manera tú vas a notar que empiezas a sacar todo ese aire. Eso sí, algo muy importante para cualquier situación que tengas estreñimiento, mucha diarrea o inflamación, que por favor, por ningún motivo, te aguantes las ganas de ir al baño. Porque es lo que hacemos por no dejar el trabajo, porque nos da pena estar con la pareja. No, no te aguantes. Trata de expulsar lo más que puedas los gases y que vayas al baño a defecar a la hora que te dé ganas, porque lo que estamos provocando es que nuestro cuerpo, bueno, estamos resistiéndonos a que el cuerpo deseche lo que ya no quiere. Y si tú no estás acostumbrado a desechar lo que no quieres vaya de tu organismo, lo que va a pasar es que con el paso del tiempo, toda esa acumulación de toxinas en tu cuerpo por no sacarlas rápidamente, va a empezar a dañar otro tipo de órganos. En este caso, por ejemplo, con el colon, pueden haber síntomas o enfermedades muy graves, por ejemplo, como una colitis ya más aguda, que puede llegar con un proceso bastante largo a formar lo que son úlceras a través de todo el colon o el intestino grueso. ¿Y qué es lo que va a pasar? Que esas úlceras, cuando tú vayas a defecar, se van a empezar a reventar y lo que vas a empezar a tener después va a ser mucho sangrado. Entonces, yo recomiendo que no te aguantes las ganas de ir al baño, consume muchos líquidos por favor y trata de estar manejando lo que son las tres comidas y maneja tus bebidas calientes todos los días, por lo menos de una o dos tés en el día, pero que sean lo más caliente que toleres para que el colon también se relaje y pueda empezar a trabajar adecuadamente. Actualmente existen muchísimos tratamientos para combatir lo que es el síndrome de colon irritable, que entre ellos hay medicamentos, pero también hay tratamientos naturales, que es el consumo de fibra. Ahora, yo te recomiendo también es de que veas la manera de adoptar o comprar algún producto, pero que sea confiable. No te dejes llevar que porque te contó la comadre que qué tipo de tratamiento llevó, tú lo vas a llevar. No, trata de buscar un especialista, puede ser un nutriólogo, pero en este caso el más específico un gastroneterólogo que te pueda recomendar qué tipo de tratamiento es el adecuado para ti. Hay que checar si no hay alguna lesión también adicional en el colon, hay que tratar de hacer estudios como, bueno, en casos ya muy graves, verlo de una colonoscopía o una endoscopía por si molestes en el estómago, pero aquí lo que realmente va a hacer que cambies este problema de tu intestino irritable es el cambio de hábitos, tanto de actividad física como el cambio de hábitos de tu alimentación. Aprende a utilizar mucho, a jugar con esta parte de que si hay diarrea, consumir productos cocidos o verduras cocidas. Si hay mucho estreñimiento, tratarlos de comer crudos. Eso es lo que te puedo recomendar. Y algo que se me pasó a decirles era comentar esta parte de los productos milagro que te ayudan a laxar. Solo ten cuidado de que no vayan a dañar mucho tu flora intestinal. Trata de que si ya una vez que fuiste al baño, si tienes mucho estreñimiento y ya defecaste, pues no lo agarres como que de costumbre de que solamente con este producto lo voy a tomar todos los días para que todos los días yo pueda ir al baño. Lo que estás provocando es que tu cuerpo se acostumbre a ser dependiente de un producto y eso no es lo recomendable. Aquí lo recomendable es que tú agarres el hábito ahora de salir a caminar para que el propio intestino pueda tener su propio movimiento, pero de manera natural. Los productos para laxar que pueden ser leche de magnesia, aceite de olivo o laxantes que ya venden en el mercado, si los puedes utilizar en dado momento que estés muy estreñido, pero como emergencia para no hacer que se acumule tanto desecho de los alimentos en el colon y puede causar algún daño más adelante. Entonces ten cuidado de no agarrarlo para todos los días los productos laxantes y no puedas tener ningún tipo de problema futuro. Y con respecto a las personas que tienen el estómago muy flojo, que tengan mucha diarrea, pues trata también de no manejar medicamentos que te detengan la diarrea siempre. ¿Por qué? Porque caemos en lo mismo. O sea, vas a depender de un producto y el día que tú no tomes esa pastilla, se te va a ir la vida por el baño. Entonces aquí yo recomiendo mucho que igual trata de agarrar tus hábitos de salir a caminar, de salir a comer mucha verdura, mucha fruta, siempre la fibra es la que nos va a ayudar a poder mejorar los trastornos que puedan tener los intestinos. Y obviamente te recomiendo no estar manejando alimentos irritantes frecuentemente. Por ejemplo, estar consumiendo cerveza con comida frita y todavía le metes picante a la botana. Ese tipo de alimentación en una sola comida, vaya, sí te puede llegar a afectar mucho. Estás con problemas de que no puede digerir bien los alimentos, pero el detalle está en que estás irritando al colon y con el paso del tiempo vas a tener problemas más severos. Entonces aquí lo importante de esto también es que veas la manera de, como les decía, ver un especialista y detectar cuál fue el problema que desencadenó la enfermedad que ahora ya puedes tener. En muchas ocasiones se refiere también a este tipo de trastornos en el intestino debido a una carga de estrés. Vaya, tienes mucho trabajo, tienes muchos problemas. Y ahora sí que hay un dicho que dice que nuestro intestino es como nuestro segundo cerebro. Si no está bien el intestino no podemos trabajar adecuadamente. A veces ahí es donde se quedan retenidos todas las emociones que tenemos. Pues yo te recomiendo que busques algún terapeuta, algún psicólogo en donde veas cómo ir liberándote de todas esas culpas, de todos esos problemas o de ese estrés que tienes para que también tus intestinos puedan estar relajados y no salgan afectados. Entonces busca un especialista o ve la manera de ponerte a platicar contigo mismo e ir liberando todo aquello que te moleste para que no irrite mucho el intestino porque ya se presenta una situación llamada colitis por influencia del estrés, colitis nerviosa, pero es debido a todo el cambio emocional que tienes. Entonces cuida la parte física que es hacer ejercicio y cuida la parte emocional que es el no estar te estresando o si te estresas ve la manera de liberar toda esa situación. Aquí igual nosotros podemos apoyarte. Si tienes alguna duda puedes comunicarte con nosotros. Con gusto puedes visitarnos en el consultorio. Estamos aquí en la Segunda Sur entre 14 y 15 Oriente cerca del Parque 5 de Mayo. Y también puedes visitarnos, mandarnos tus dudas, alguna pregunta que tengas a través del número 9613185358. Es el número que tenemos para WhatsApp. Nos puedes escribir a la hora que tú deseas y respondemos tus dudas. Igual y de una vez podemos agendar una cita para ti para que sea un tratamiento ya más personalizado. Vamos a seguir esperando si alguien del público vaya nos puede escribir para pedirnos resolver alguna duda que tengan. Pues vamos a seguir abordando lo que es el tema. Te pido mucho de favor que trates de que todas las mañanas en ayunas te puedas tomar algún tipo de té que puedas tener. En este caso puede ser manzanilla o hierbabuena o también puedes manejar tés como té verde, té de canela o té de jengibre. Aquí la situación está en que puedas manejar algo natural en ayunas para que tu intestino empiece a trabajar adecuadamente. O también puedas manejar algo caliente. Normalmente lo que hacemos es levantarnos, tomar un café, pero ¿qué es lo que pasa? Que estás dando algo muy irritante desde temprano. Recuerda que pasaron alrededor de 12 o 14 horas en que tu estómago no recibió ningún tipo de alimento y que lo primero que le des sea algo irritante. Híjole, ahí eso me empieza a perjudicar bastante. Otra cosa ahorita que recuerdo, se me estaba pasando mucho, evita el tener que forzar tu intestino. En este caso a depender del cigarro. Fíjate que muchas personas hacen eso de que estoy estreñido, no he ido al baño. Hasta con todo y cigarro se meten al baño con tal de que pudiera ser. Fíjate que eso es un mal hábito. ¿Por qué? Porque una, si estás eliminando toxinas por el recto, estás defecando, pero ¿qué giste tienes si te vas a estar metiendo nicotina y todo el humo del tabaco? Pues yo considero que no es lo más sano. Entonces trata de quitarte ese hábito, no te levantes y agarres un cigarro. Trata de empezar a consumir los productos naturales. Aquí requiere mucho de cuánto te ames tú mismo, de qué tantos hábitos quieres cambiar. Para mejorar tu persona. Pero sí, lo importante abordando el tema es de que empecemos a manejar productos naturales. Para que puedas mejorar todo el trabajo intestinal. Y podamos ver un mejor resultado a futuro. Esto puedes darlo también con algunos niños. Ya nos ha tocado casos en donde hay niños alrededor de 8 o 12 años. Y todavía siguen presentando una sobrepeso y ya tienen problemas de intestino. Pero es porque no les estás manejando ese tipo de hábitos. Estamos acostumbrados al que al levantarse también lo primero que le das a tu organismo es una gran cantidad de masa. ¿En qué sentido? Que les das cereal, que le das un sándwich o que le das unos hot cakes. O sea, sin darte cuenta le estás dando una cantidad de masa bastante severa. Que no lo va a poder procesar el intestino. Aquí el ejemplo que manejo mucho con algunos pacientes es de que te imagines tu cuerpo como que si fuera una licuadora. Hagamos de cuenta que son dos licuadoras. Una que procesa pura fruta con verduras y carnes blancas. Y otra que procesa cervezas o refresco embotellado, frituras, pastelitos. ¿Qué pasa si tú licuas la carne blanca con las verduras y agua? Obviamente va a licuar. Te sirves el vaso y resulta que fluye. Que es muy ligero. Y te lo puedes tomar fácilmente. Pero ¿qué pasa si licuas un refresco con cerveza, con galletas, con tostada, con carne muy grasosa? Que al principio yo creo que ni siquiera va a poder licuar la pobre licuadora. De esa manera trabaja nuestro intestino. Entonces haz conciencia de lo que estás consumiendo y trata de empezar a purificar tus órganos, tu sangre. Pero todo va a ser a través de productos naturales. Y aquí no te preocupes si tú no tienes problemas de sobrepeso, únicamente tienes problemas del intestino. No te preocupes por la cantidad de fruta, no te preocupes por la cantidad de verdura que tú puedas consumir. Lo importante es que abunde ese tipo de alimento en tu alimentación para que puedas ver cambios en el intestino. Y no tengas problemas de estreñimiento, ni de diarrea, ni mucho menos de andar con el estómago inflamado. Ahora, otra parte importante, si también ya has intentado este tipo de tratamiento llevando una dieta balanceada, consumes mucha agua y sales a caminar y a pesar de eso no ves resultado, pues ahí sí, también te recomiendo que trates de empezar otra vez el tratamiento, pero previamente desparasítate. A veces pueden presentar problemas intestinales debido a una parasitosis. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Agarra tu desparasitante, se lo das a toda tu familia y todo el mundo ya desparasitado puede empezar con el proceso de cambios de hábitos en la alimentación, pero una vez viendo que tú ya intentaste cambiar de hábitos y no funcionó con el colon, pues tienes que desparasitarte. A veces no tenemos el hábito de desparasitarnos y es ahí donde nos empiezan a afectar y pensamos que es el colon y resultó que eran los parásitos afectándonos. Entonces, esas son las recomendaciones que te podemos dar el día de hoy. Esperemos que te haya gustado el tema. Ahora, cualquier duda que puedas tener también nos puedes escribir. Vamos a seguir trayendo temas de mayor importancia. Te recomiendo mucho también manejar el agua de tamarindo. Si tienes problemas de estreñimiento, maneja mucho tamarindo todo el día, aunque no tomes agua pura. El tamarindo es un laxante natural que te va a ayudar a ir al baño. También puedes manejar lo que es el agua de chía. La chía son productos que también van a ayudar a regular por el tipo de fibra que tiene la chía como gelatinosa. Es como una gelatina que va a entrar al intestino y va a estar empujando todos esos desechos que están acumulados en el intestino. Vamos a ver aquí, tenemos algunos comentarios. Pues medicamentos. Mira, realmente no estoy capacitado para poder dar medicamentos, pero lo que se ocupa normalmente con algunos médicos especializados en esto, para empezar, es probar lo que es el bromuro de pinaverio. Tendríamos que ver cómo está tu situación para ver si eso te puede ayudar. El bromuro de pinaverio entra para desinflamar y mejora el intestino, el trabajo digestivo. Y de esa manera puedas mejorar lo que es la sida al baño sin tener estreñimiento y ya sin tener el abdomen blando, vaya, con el popó muy aguadito. Ya va a salir con una consistencia normal, ¿sale? Esa puede ser una de las cosas que puedes utilizar. Conciencia en nuestra alimentación. Así es, Luz María Núñez dice, No nos cuidamos los intestinos, los mexicanos. No tenemos conciencia en nuestra alimentación. Qué bueno que hagan este programa. Gracias, esperamos que les sea de su agrado. Tratamos de tener temas bastante importantes para ustedes, pero ojalá y puedan llevarlo a la práctica, que es lo más importante. No solamente quedarse con la información que le estamos trayendo nosotros. Edwin Morales, Nosotros está cuidarnos sobre la colitis. No tiene cura. Pues desgraciadamente todo va a influir. Depende si es una colitis a raíz, como decía, ya sea por estrés o por colitis nerviosa, pues la única cura es que puedes llevar un tratamiento en el cual puedas controlar tus emociones. Y de esa manera, al estar tú tranquilo, tu función digestiva va a estar adecuada. Si es por una parasitosis, pues empieza a desparasitarte. Y pues la otra opción de la colitis, que es por comer alimentos irritantes, pues la cura está en que tú dejes de consumir esos productos irritantes. Si ya identificaste que al tomar un café te inflama el estómago, pues deja el café. Si identificaste que también hay verduras que causan muchos gases, por ejemplo, está el brócoli, la calabaza, el ejote. Si tú al comer ese tipo de alimentos, también detectas que te inflamó el estómago, te estriñó, esa es la forma en que tú puedes ir diciendo, ya no me como esto, y de esa manera ya no vas a sentir esos síntomas. ¿Sale? Es saber identificar qué síntomas te da tu propio cuerpo. Tienes que darte cuenta si estás bien, si te ardió hoy la mano, si te dolió el estómago, cómo está tu salivación. O sea, vete, empieza a checarte, a explorarte tú mismo, ver cómo están los síntomas que tuviste ayer, si tú vienes hoy. O sea, tienes que conocerte primero, para que después digas, ah, me hizo daño esto. Eso es lo que te puedo recomendar. Dice aquí Elizabeth Becerra de la Cruz, dice, hola, yo tengo años con la colitis, a veces te la hago, me inflama. Ah, ok, esto puede llegar a pasar, debido a que cuando tenemos algún tipo de colitis, o algún problema intestinal, nos sometemos a dietas muy matadas. Y eso yo lo puedo corroborar, hemos tenido también desgraciadamente familiares que han pasado por esta situación, y por querer sentirnos mejor, caemos en llevar dietas estrictamente fuertes. Yo recomiendo mucho de que sí, trata de cuidarte, pero trata de que también una vez a la semana, por lo menos, te descuides tantito. ¿Qué es lo que pasa? Que estás haciendo que tu intestino se vuelva perezoso. O sea, sí puedes comer verdura, puedes comer fruta de lunes a viernes, pero no hay problema con que el sábado te eches una escapada comiendo unos tacos, un vasito de refresco embotellado. O sea, ¿por qué? Porque tu cuerpo estaba acostumbrado a eso. Y si tú vienes a quitarle de golpe ese tipo de alimentos, obviamente cuando ya llevas un tratamiento de dieta estricta dos o tres meses, cuando quieras comer eso, ya no lo vas a tolerar, y puede llegar a pasar eso con el agua. En este caso, lo que te puedo recomendar es manejar algún suplemento proteico. Te puedo recomendar que consumas un producto llamado glutamina. La glutamina es un aminoácido o una proteína que utilizamos mucho en hospitales, pero para poder mejorar la situación de salud de una persona, ya sea que tenga cáncer, que tenga VIH o cualquier situación de patología, lo único que hace la glutamina es entrar a tu sistema y va a mejorar tu sistema de defensa. De esta manera regenera tantito ya sea función intestinal, función respiratoria, o sea, no es algo que cure, es algo que fortalece y de esa manera puedes notar cambios diferentes. Yo te recomiendo que lo puedes comprar, lo venden en farmacias de especialidades. Glutamina, te recomiendo un licuadito con agua o con leche, si es que toleras leche, si no solamente maneja el agua y maneja alguna fruta de tu gusto, un plátano, una manzana, unas fresas. La glutamina la venden ya sea en botes de medio kilo o en bolsitas de 50 gramos. Si la encuentras en bolsita, agarra medio sobre, lo licuas con el agua y la fruta y te lo tomas en la noche o en ayunas, como se te haga más cómodo. Pero vas a notar que a través de 5 o 7 días que lo tomes consecutivos, vas a notar bastante mejoría en el intestino. La colitis, como decía hace rato, tiene cura dependiendo de cuál haya sido el factor que lo provocó. Si es estrés, pues como te digo, repite y lleva una terapia. Si es por mala alimentación, quita los alimentos que te irritan. Y si es por parásitos, trata de desparasitarte y con eso vas a notar un cambio bastante bueno. Puede ser reversible, a lo mejor no al 100%, pero sí te vas a sentir bastante bien. Pero primero prueba con mejorar tus hábitos alimenticios, porque a veces es lo que más afecta. ¿Sale? ¿Qué más? Pues bueno, esperemos que no haya ninguna otra duda. Estamos para servirles. Vamos a dar finalizado el tema del día de hoy. Por cualquier situación que se presente, por favor escríbanos al 961-318-5358 o pueden escribir directamente aquí a la plataforma de Ultimatum Digital y también aquí con gusto vamos a dar cortesías de consultas en el consultorio en Slim Body. Estamos en Segunda Sur entre 14 y 15 Oriente. Con gusto pueden solicitar su consulta de valoración gratuito aquí con Ultimatum Digital y con gusto los atendemos ahí en el consultorio. ¿Sale? Por cualquier cosa, pues estoy a sus órdenes y pues muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Ojalá haya sido de su agrado el programa y vamos a seguir trayendo temas de importancia para ustedes. Si tienen alguna sugerencia de algún tema que quieren que abordemos, pues con gusto vamos a platicar sobre ello en el siguiente programa. Muchísimas gracias y nos vemos la próxima semanita. Pasen linda semana.